María Suárez y la arpista Mara Diñelo están ya comunicadas con nosotros. Buenas tardes, bienvenidas a Tardes de Primera. Buenas tardes, gracias. ¿Cómo les va? Gracias por estar, allí está. Bueno, tenemos a las dos comunicadas, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahí está, ahora te vemos también. Buenas tardes a las dos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos, por supuesto. Bueno, contentas me imagino, movilizadas, empezando a gestionar esta presentación en vivo y poder presentar nada más y nada menos que un disco, que es Animales de Poder. Sí, queremos aclarar al público que el lanzamiento va a ser el 8, o sea que no es este domingo, sino el domingo siguiente. Ah, ahí está. En el complejo cultural. Está bien, yo dije, no me hagan caso a mí, yo dije cualquier cosa, el graf está claro. Bueno, el domingo 8, dice ahí, no es este domingo, cabezón. Así que bueno, ahí quédense tranquilos que yo voy a ir, pero no es este domingo. Es el domingo 8, chicos, a las 20 horas en el complejo cultural de la ciudad de Chipolete. Ahora sí, vamos a lo más importante, lo que les preguntaba. ¿El proceso, el creativo, cómo se sienten con esto? Bueno, fue un encuentro entre Mara Diñelo, que es la artista que está ahí, mi compañera de equipo, formamos un equipo de trabajo que se llama Alma Sonora, que con el objetivo de generar obras, yo soy compositora, Mara es intérprete, el objetivo es generar material para ARPA en todos sus formatos, para renovar y acrecentar el repertorio de ARPA Argentina. En el caso particular de Animales de Poder, es un disco que se grabó recientemente, que es una serie que integra 8 obras para ARPA solista, y es un homenaje a los pueblos originarios en su mirada acerca del poder sagrado de los animales. Hermoso, hermoso. Bueno, me encanta. Pensé que iba a hablar tu compañera también. Me encanta la propuesta, por supuesto. Estuvieron procesando la grabación de todo el disco. Cuéntenme cómo surge la idea. Toda la idea surge en pandemia, digamos. Cuando nos encontramos en pandemia y empezamos a pensar, bueno, cómo recrearnos, que nos daba la oportunidad de trabajar de una manera diferente, surge la idea de trabajar en Animales de Poder. Por suerte, bueno, ahora, como bien vos mencionaste, volvemos, estábamos esperando que llegara este momento de poder conectarnos nuevamente con el público y mostrar mucho de lo que trabajamos a lo largo de estos meses de pandemia. Fue grabado en un estudio acá de la ciudad de Cipolletti, íntegramente. Y bueno, ahora esperemos que sea el inicio de un montón de conciertos que pensamos dar acá en la zona y a medida que se pueda salir de la zona del Alto Valle. Mara, te vemos, vemos, mientras estás hablando, el instrumento espectacular. Ah, sí, acá atrás estábamos. A ver si volvemos a ese instrumento. Queremos ver, ahí está, Dire, qué lindo que se ve. Justamente, bueno, con este instrumento que está acá, fue grabado. Es un arpa clásico o de concierto, porque dentro de las arpas hay una gran familia, una gran variedad. Es un instrumento muy antiguo que fue evolucionando. Y este es el instrumento más grande dentro de la familia. Imagínate que tiene 47 cuerdas, tiene el registro muy parecido, aproximado a un piano. Entonces, que eso lo logramos con 7 pedales que tiene el arpa. Una combinación de discos. Bueno, si van al concierto lo van a poder ver bien cerca y van a entender de lo que estoy hablando. Yo ya estoy tentado a decir, Mara, tocarnos algo, pero eso va a ser exclusivo seguramente. El 8. Por supuesto. Igual algo mandamos para que escuchen. Una entrega así del disco. Una o dos obras, creo, que mandamos de lo que van a escuchar. Como María decía, son 8 piezas muy diferentes una de otra. Así que, sé, trabajamos en el instrumento de una manera tradicional, pero también buscando nuevas sonoridades. O sea, que hay un montón de recursos que los descubrimos nosotras a medida que fuimos probando con el instrumento. Me imagino. Así que hay novedades. No está tocada el arpa de una manera tradicional, digamos. Como todo por ahí, la mayoría de la gente la relaciona con una sonoridad angelical. No. Animales de poder. Detrás de ese nombre hay un montón de sorpresas. Claro. Tiene el nombre, ya el título del disco ya es fuerte. Tiene una fuerza, María. Me imagino impresionante. Y bueno, consulta. Es obligada para todos los artistas. En realidad, la pandemia potenció un poco también, ¿no? La parte creativa. Esto se desarrolla de otra manera. Fue un recurso también. Esto también no de estar encerrado de alguna manera. No tener espectáculo. No poder presentarse. Generó un disparo de creatividad por otro lado, ¿verdad? Sí, la verdad es que nos dio la posibilidad de disponer de tiempo creativo. Claro. Utilizar el tiempo, como decía Mara, para, digamos, no sentir esa sensación de encierro. Estar conectadas con cosas positivas. La música siempre nos traslada a otros lugares. Y bueno, no quiero dejar pasar comentarles que ganamos recientemente una beca del Fondo Nacional de las Artes. Una beca a la creación. A través de la cual vamos a concluir el proyecto discográfico. Y vamos a montar una página web donde van a poder descargar el libro. Que vamos a editar en formato físico y virtual. Con ejercicios preliminares para ARPA, videos, material audiovisual. Y el disco, por supuesto, que va a estar subido a todas las plataformas de streaming a nivel mundial. Qué bueno, María. Qué buena iniciativa, la verdad, con respecto a ese material muy útil. ¿En dónde van a poder descargarlo, comprarlo? ¿Cómo son los links? Contanos las redes y las vías de comunicación para que el televidente, el oyente, esté en este momento, pueda ingresar. Bien. La beca la ganamos recientemente. Con ese dinero ya hemos terminado lo que es el proyecto discográfico. Y estamos en proceso de elaboración de la página web que te estaba comentando. Y de todo lo que tiene que ver con redes sociales y plataformas de streaming. Esto está en proceso. Bien. Ni bien tengamos esa información bien fehaciente, la vamos a hacer acercar al programa para que todo el mundo disponga. Sí, sí, charlamos otra vez. Vienen al piso, vienen a charlar un ratito acá también. Nos cuentan un poco todo. El instrumento no creo que lo puedan llegar a traer, ¿no? Porque debe ser como todo un trabajo, me imagino, ¿no? Pero... Es todo una movida, un traslado. Pero bueno, por ahí podemos llevar un arpa celta, que es algo más chiquitita, que es la que está allá en el fondo. Por favor. Por favor. Sí, algún fragmento podemos tocar en vivo. No toda la obra. No, no, no. Lo bueno de este repertorio es que buscamos con María adaptarlo a diferentes instrumentos dentro de la familia del arpa, o sea, poder adaptarlo a un instrumento más pequeño. Me encanta. Y de esa manera enriquecer, como decía María, el repertorio del arpa en Argentina. Bueno, me encanta. Para tener más... Me encanta, me encanta, me encanta porque obviamente es versátil también. Felicitaciones por esa beca espectacular, ganársela, ese trabajo que llevan años seguramente creando, haciendo cosas. Y me encantaría comprometerlas en algún momento a que vengan como quieran, con el instrumento que quieran, pero queremos disfrutar de eso para todos los televidentes, para los oyentes, porque sería genial. Seguramente después del 8, porque tienen toda la energía ahí. Exacto. Ahora estamos concentradas en eso y en terminar todo esto que lleva mucho tiempo de trabajo, las páginas. Porque si bien, bueno, tenemos un montón de gente que hemos contratado para que nos asesore y nos armen en todos estos elementos que vamos a aportar, lleva todo un trabajo de coordinación. Obvio. Obvio. Y el desarrollo también como está todo en las redes, María, ¿no? Ahora todo es virtual también un poco y las redes mueven y de esa manera la gente accede ya directamente con una publicación, ya puede llegar al material. Sí, es importante allernarse a la actualidad, a todo lo que está sucediendo a nivel mundial, que tiene que ver con el lenguaje audiovisual, y llevar el instrumento, o sea, no solamente un mensaje que tenga contenido, que tenga identidad, como creemos que es el desarrollo de lo que estamos haciendo, sino además que ese mensaje llegue de manera directa por los medios que se están utilizando en este momento. Así que, bueno, creemos que el proyecto Alma Sonora es un proyecto actual que va a poder llegar a muchos lugares. Me encanta, María. Así sea, así será. Y vamos a apoyarlo, por supuesto, porque me parece algo fantástico el aguante completo para el trabajo que van a realizar y la presentación del 8 también, chicas. Quiero agradecerles muchísimo. Esperemos pronto volver a hablar, ¿sí? Vamos a hablar en post-show seguramente. Si pueden venir en vivo también, me encantaría. María, Mara, están cordialmente invitadas para lo que quieran hacer, para publicar redes y lo que sea acá. Con mucho éxito para el Valle y para todo el país y el planeta, ¿por qué no? Muchas gracias por el espacio. No, por supuesto. Aplausos enormes, grosas totales, María Suárez, Mara Diñelo.